Tengo problemas que nunca se van Es un poco difícil cuando intenté todo parar Yo lo que quiero es toda esa paz Me pregunto si algún día va a llegar De la cama me levanto solo para tener otro día normal Aún respirando con nada que que quejar No he preocupado en lo que vendrá Ignorando a los que me quieren ver mal No tienen idea lo que pasa por mi cerebro Es, es tanto que siento que estalló Soy un prisionero de yo mismo Saben que muchas veces he tenido que tocar fondo No sé por qué pero espero abandonarme Espero ese día que tengan que olvidarme Pero no puedo, pero no puedo Aún espero, aún espero La existencia me penetra, me penetra Por todas partes, por todas partes Es una náusea, se está volviendo incómodo Por todas partes me pregunto que será de mi destino Daño en unos años que será de mi que estaré siendo De seguro un joint en Rolando También odiando yo mismo Vecho, odiándome a cada lado que piso Y aún preguntándome si este día ya lo he vivido Porque Bruna hacemos siempre siento que no soy real